En materia del presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley Aula Segura. La iniciativa busca darle más facultades a los directores para que puedan expulsar o carcelarle la matrícula a un alumno que cometa acciones graves. Pero va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror. Me suena la alarma, me levanto Al acecho los gatos encabuchados Esperando en el patio el atentado Todos sabemos lo organizado Me suena la alarma, me levanto Al acecho los gatos encabuchados Esperando en el patio el atentado Todos sabemos lo organizado Vamos de acuerdo al plan Los menores buscando libertad Esta es nuestra espiritualidad Dando cara a la patata autorita Gracias por ver el video Endesa